Julio Alberto Castillo y Cristian Fernando Gutiérrez son los nombres que empiezan a sonar fuertemente como posibles sucesores del Mencho. Los futuros líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, herederos y yernos del Señor de los Galles, quien al parecer tiene sus días contados dentro de la organización. ¡Señor Mencho! En este espacio no se promueve la violencia, ni se hace apología al delito. Se recomienda discreción. Con la captura de su único hijo varón, el Menchito, en 2014 y extraditado a los Estados Unidos en 2020, y de su esposa Rosa Linda González en noviembre de 2021, el liderazgo de Nemesio Seguera Cervantes, el Mencho, frente al CJNG, está en juego. Esto debido a su presunto deficiente estado de salud, al sufrir de diabetes e insuficiencia renal, y que dio paso a los rumores de su muerte por uno de sus enemigos, alias la vaca, en 2022, y el debilitamiento de tentáculos en ciertas zonas estratégicas de México, dominadas por otros cárteles enemigos. ¡Ahí tengo desamarrados los perros culeros! Es allí donde al panorama entran a jugar personas relevantes como familiares, cofundadores e incluso sus yernos, Julio Alberto Castillo, esposo de su hija mayor Jessica Johanna, y Cristian Fernando Gutiérrez, esposo de Laisha Michelle, la menor. Ambas hijas de su matrimonio con Rosa Linda. Ambos son una figura relevante dentro de la organización de las cuatro letras, no solo por ser parejas de sus únicas hijas, sino porque lideraban operativos y plazas fundamentales para el cártel Jalisco. Eso explica Abdu Betancourt, consultor en temas de seguridad e inteligencia del crimen organizado y docente de derecho penal y criminología de la Universidad Autónoma Baja California. Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, este último, como señalan algunas fuentes de información abierta, es pareja sentimental de Laisha Michelle Loseguera. Tiene relación familiar con líderes de organizaciones criminales, en particular de Don Chelo, de quien es hijo, y quien se dice que controlaba el penal de Puente Grande para el cártel de Sinaloa. Y posteriormente ese penal pasa a formar parte precisamente del control que tenía el cártel Jalisco Nueva Generación. Julio Alberto Castillo Rodríguez, esposo de Jessica Joana José Gera González, la hija mayor del Mencho, y quien, como ya sabemos, fue detenido en Estados Unidos cuando asistía a una audiencia del Menchito. Por otra parte, se sabe también por otras fuentes de información que el otro yerno del Mencho opera en el paradisiaco Puerto Vallarta, Jalisco, pero también así tiene una zona de influencia y de control en Manzanilla Colima, en Manzanillo Colima, y se le acusa de ser uno de los principales generadores de violencia en ese estado. Debido al papel activo que han tomado dentro de la organización, se dice que podrían quedar como los nuevos líderes del cártel Jalisco Nueva Generación cuando muera el Mencho o sea detenido, pese a no estar sus nombres en la lista de posibles sucesores. Es una posibilidad en definitiva precisamente porque en el caso del cártel Jalisco Nueva Generación y otras organizaciones criminales que hemos estudiado, pues básicamente encontramos que el papel de la mujer en el cártel pasa a ser el de financiera, el del control precisamente del flujo financiero, y el trabajo del varón, del hombre en ese sentido, se relaciona más con las cuestiones relativas a la operación de los cárteles. Entonces pudiera darse esa situación en tratándose del caso del cártel Jalisco, dada pues la detención y el encierro que vive el hijo de Mencho, Rubén Oseguera, en Estados Unidos. Se ha rumorado que los dos yernos del Mencho se han enfrentado por el control del territorio. Sin embargo, en palabras de Abdú, esto no ha sido confirmado. Por el contrario, manejan cuentas en conjunto y trabajan en diferentes operaciones para el CJNG. Bueno, en el caso particular de los yernos del Mencho, no podemos señalar que exista alguna disputa. Pues podemos señalar que las acciones de uno pueden estar conectadas también con las acciones del otro. En virtud de que cada uno de ellos pudiera tener control de zonas geoestratégicas, relevantes pues, para la operación del cártel de las cuatro letras. Un convenio que vienen ampliando con ayuda de sus parejas sentimentales e hijas de Nemesio Oseguera. Lo que sí se conoce es que Julio está al frente de la plaza de Puerto Vallarta, lugar importante para el trasiego de drogas, y que Cristian no ocupa aún un lugar más específico como el de su concuñado. Aún así, el novio de la hija menor del Mencho, la hija Michelle, sería el encargado de los enfrentamientos con las organizaciones criminales enemigas en Tijuana, e incluso de tomar venganza por acciones que afecten directamente al cártel Jalisco Nueva Generación. Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, yerno del Mencho, podría buscar hacerse el control de la plaza en disputa en la zona noroeste de México por su ubicación geoestratégica para el cruce de drogas hacia los Estados Unidos. Y además, por el alcance económico que tiene el narcomenudeo en esa ciudad fronteriza, que al día de hoy se encuentra en disputa por los principales cárteles del crimen organizado en el país. Se sabe que los yernos del Mencho y esposos de sus hijas se han convertido en los consentidos del jefe, tanto que les ha dado acciones en el negocio del narcotráfico, les ha heredado propiedades y hasta su afición por los gallos. Si el Mencho falleciera o fuese arrestado, ¿podrían sus yernos llegar a ser mucho más poderosos que él? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Si te pareció interesante este contenido, dale like y suscríbete a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para que sepas cuando publicamos nuestro contenido de impacto. ¡Gracias!